El Grupo AC es un grupo de hoteles que nació con el Hotel Playa de la Luz en el año 66, cuando mi familia llegó aquí a España. Ahora está compuesto por cinco hoteles y un complejo de turismo rural. Luego cada hotel tiene su encanto, tiene algo especial. El Hotel Playa de la Luz, por ejemplo, es un hotel muy familiar, con niños, a pie de playa. Es un hotel muy acogedor. Luego está el Hotel Duque de Nájera, también en Rota, a pie de playa, pero es un hotel más para parejas, más tranquilo, muy agradable. En Jerez tenemos el Hotel Jerez, que es el hotel emblemático de Jerez de toda la vida, donde siempre se reúne la gente y tiene sus encuentros. Pero también un hotel con piscina, con parking, muy cómodo y muy agradable. El Villa Jerez es un hotel muy exclusivo, solo 18 habitaciones, entonces es un hotel muy acogedor, con una atención muy personalizada. También el Hotel Guadacorte, en los barrios, es otra vez distinto, porque tiene una combinación de piscina, jardines, pero también muy de negocio. Todos vamos en el mismo sentido, pero todos muy distintos. Nuestro espíritu, lógicamente, es totalmente volcado en la satisfacción del cliente, que el cliente se sienta como en casa. Pero con un servicio muy exclusivo, con un trato muy especial y que esté a gusto. Tenemos clientes que llevan más de 40 años viniendo todos los años, entonces eso es muy importante para nosotros. Yo creo que el trato personalizado, el trato familiar que le damos a nuestros clientes es totalmente diferenciador del resto. La situación para nosotros es importantísima. Tenemos los dos hoteles en la playa. Una playa magnífica de 17 kilómetros de largo. Tenemos dos hoteles en el centro de Jerez, que son el emblema de aquí de Jerez, junto con el vino, el caballo y con las bodegas. Son experiencias únicas, donde nosotros no solo queremos que el cliente venga a un hotel, sino que tenga experiencias, no solo dentro del hotel, sino también fuera. Donde le ayudamos también a que conozca nuestra cultura, que conozca nuestra gastronomía. Y en definitiva, lo que es Andalucía. Andalucía es grande, es muy bonita y tiene muchas posibilidades para el futuro.